Hoy aprendí dos cosas Primero, leyenda épica El poderoso antitranspirante de All Spice Me protege todo el día y toda la noche Todo el día y toda la noche Segundo, los gorilas son muy fuertes Y no hablan español Prueba el nuevo All Spice, leyenda épica ¡Poderosa protección para hombres legendarios! ¡Suscríbete al canal!